Aplausos Raimundo Lizama Rojas Juan Fernández Mancilla Eduardo Cultura Fernández Julio Sepúlveda Morales Benínda Sepúlveda Hernán Compré Villapaya Carlos Cabrillo Pérez Jorge Ruiz Perrueda Carlos Humberto González Señora Alejandrina Costa Rosalba Montenegro Estimados Colegas y ex colegas de trabajo Realmente para mí La gran emoción De estar hoy día aquí Principalmente porque Como ustedes recordarán Con el esfuerzo Van comunados De la empresa De los dirigentes Y finalmente de todos ustedes Pudimos sacar el tiempo récord Adelante de esta población Que no era perfecta Que no estaba determinada En su naturaleza Pero fue un esfuerzo Pero fue un esfuerzo que se hizo Y que realmente Yo creo que todos ustedes Están conscientes Que valió la pena Fue principalmente Fue principalmente Ese espíritu luchador De Corpaquín Que nos convenció De que era necesario Hacer este esfuerzo Y gracias a ello Sacamos adelante El proyecto Contra viento y marea Porque hubo muchos problemas Que resolver Yo quiero Hoy día Agradecerles a ustedes Que me hayan invitado A asistir a esta entrega De título De dominio Este caballero Cuyo gusto Preside esta plaza Y que hoy día Falleció Hace 28 años Él fue El impulsador De esta industria El creador El que Tuvo también Ese espíritu Pampino Para sacar Esa empresa De la zona Yo le agradezco Esta invitación Y les deseo Mucha suerte En el futuro Para el bien De todos ustedes Y de su familia Muchas gracias Ayúdenos Te comparten A gritar Un viva Chile La tierra De los solzales Y de los rojos Dos higües Con su cordillera Blanca Pucha que es linda Mi tierra No hay otra Que será igual Que aunque la busquen Con velas No hay otra Que será igual Que aunque la busquen Con velas Chile, Chile Mío Como te querré Que tu cuerpo Me viviera La vida Te la veré Chile, Chile Lindo Lindo como un sol Aquí descrito Te dejo Eche un coquillo En el corazón Afírmese en la escuela Y eche la banda Pa'l lao Y mándese aquí una cueca Abrese su amor Y parao Y canten con la guitarra Hasta los sanseñorones Que en Chile No llora nadie Porque hay puros corazones Que en Chile No llora nadie Porque hay puros corazones Chile, Chile Mío Como te querré Que si por donde te diera La vida te la daré Chile, Chile Lindo Lindo como un sol Aquí me insisto Te dejo Eche un coquillo En mi corazón Que nos entregamos el título Lo pensamos hacer Y el año nuevo Espero que nos entiendan Nos comprendan Que hemos hecho Los esfuerzos posibles Por tenerlo Y no hemos podido Pero nos comprometemos A sacar esto adelante Y a seguir Al frente de esta cooperativa Hasta cuando El tiempo nos permita A cada uno de ustedes Le agradezco la presencia Y nos invito A un pequeño cóctel Para los que tengan Este significativo Que ha sido para mí Haber tenido la suerte Y diría el honor Que me hayan invitado A esta significativa ceremonia No es normal Que se invite a ceremonias A quienes han dejado De ser autoridades Yo tuve La oportunidad De ser subsecretario De vivienda Durante casi seis años Y me tocó Estar presente En centenares De entregas De títulos De dominio Y créanme Que con toda sinceridad Les digo Que pocas entregas De títulos He encontrado Tan significativas Y tan emocionantes Como esta Ustedes Muchos de ustedes No saben Lo que significa Para los dirigentes De las cooperativas Caminar De puerta en puerta De ministerio en ministerio Y de servicio en servicio Tratando de obtener Alguna ayuda Y seguramente Ellos se lo dirán Más adelante Seguramente Muchas puertas Se cierran Y son pocas Las que se abren Pero las que se abren Yo creo que lo hacen En gran parte Gracias A la tenacidad Al esfuerzo A la constancia De los dirigentes Y a la justicia De lo que están pidiendo Gracias 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 Gracias